Cariño, ¿tú crees que este jersey me hace un poquito gorda? Si te digo la verdad, ¿no te enfadas? Que no, te prometo que no me enfado Vale, me acuesto con tu hermana Si está guay, dale a like Si está guay, dale a like ¿Y por qué no te suscribes?